de las autoridades del Peñol Hay preocupación entre las autoridades del Peñol por la seguridad de los turistas que cada fin de semana llegan al municipio a bordo de 14 mil vehículos. Según la administración local, el tema se ha vuelto un reto con el pasar de los años. En un verdadero reto se ha convertido salvaguardar la seguridad de los turistas que cada ocho días viajan al municipio del Peñol debido a la alta afluencia de los mismos. A esa zona del departamento llegan alrededor de 50 mil visitantes cada semana. Fin de semana llegan más de 14 mil vehículos a toda esta zona de embalses como tal entonces es un incremento grande como tal pero pienso que hoy los municipios han crecido con toda esta parte de hotelería, de fincas. Según la administración local, el crecimiento de las fincas año tras año hace más difícil la situación dado que en la ruralidad es donde la delincuencia está aprovechando para cometer hurtos masivos. En esta parte de temas de seguridad es complejo digamos el tema de seguridad y convivencia pues para nadie es un secreto que nuestra ruralidad cada día tiene más fincas, tenemos registradas más de 3 mil fincas de recreo entonces se generan pues digamos que situaciones críticas. Según la alcaldía la idea es que los turistas puedan viajar con tranquilidad a El Peñol, por eso se adelantan estrategias de seguridad con la policía que permitan la presencia constante de uniformados en zonas críticas. ¡Gracias! Gracias.